Magnum y yo despertamos en SkyBlock hoy Así que eso es lo que vamos a jugar Espero que les guste, no olviden darle like No olviden suscribirse y hola Magnum ¿Cómo estás? Oh my god ¿Qué le pasa a tu voz? Hola Magnito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Adiós Magnum Ahora solo quedo yo Ahora solo quedo yo La troleada La troleada de la vida Bueno, ya, 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 ya Ya pusimos nuestras diferencias Espera, espera, espera Espera Déjame, te doy una plática de SkyBlock La plática del SkyBlock Los recursos son muy limitados Magnum Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que rompemos Y lo que no rompemos Si rompemos este árbol Y se empiezan a romper las hojas Ten ¡No! ¡No lo abiertes! Y empezamos a romper las hojas Y se empiezan a caer los saprins Y ya no podemos hacer nada Así que lo que podrías hacer es romper Pero deja uno solo No lo voy a romper todo No lo voy a romper todo Ajá, deja uno Exacto, exacto, exacto Tenemos que hacer un generador de lava Digo, de piedra Y a mí siempre se me olvida cómo se hace ¡Ey! ¡Qué la viento! ¡Oh, mira! Ya está nevando, ya está nevando Entonces, según yo es romper un bloque Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo Tú sí, a ver, a ver Ajá, a ver, hazlo Luego rompes este Ah, ok, ok Según yo, aquí No, solo necesitamos estos Porque aquí pones el agua Y el agua va a caer aquí abajo Porque tiene un hoyo Ok, ¿y acá la lava? ¿De qué lado pongo la lava? ¿De lado de uno o de lado de dos? Ponlo aquí, ponlo aquí en este En este, en este En este, ok Ok, y acá pongo la lava Pones acá la lava ¡Oh, sí! ¡Así es, así es, así es! Así es, así es, así es, así es Oye, pero a ver Entonces, ¿sabes qué? Mejor hay que hacer una mesa de crafteo, ¿te parece? Sí, 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 sí Eh, pues tú sabes cómo hacerlo ¿Cómo que cómo lo hago, Magnum? La mesa de crafteo ¡Es lo más fácil del mundo, Magnum, por favor! Ponlo, 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 ponlo Vamos a hacer un poco de magia Pero no caerme ¡No te vas a caer, Magnum! No, exacto No me voy a caer Bien dicho ¡Oh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Me parece bien lo que estás haciendo ¿Y no quieres poner el cofre? El cofre, por favor No me empujes, no me empujes Si me caigo con la cubeta, Magnum ¿Qué vamos a hacer en la vida? ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Pausa, pausa, 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 pausa! Pero aquí la vas a subir hacia abajo ¿Sí? Ok, ok, ok ¿No lo jugamos? ¡Ah! Magnum ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Me puedes dar unos palitos, por favor? ¿Quieres tu hochita? ¿Quieres tu hochita? Quiero unos palitos Quiero unos palitos, por favor ¡Ah, tú agarraste toda mi piedra! ¡Ya, déme unos palitos, por favor! Magnum necesita hacerme un pico Un pico, pico Toma Gracias, gracias No, no los puedo ¿Por qué? ¿Los agarraste tú? ¡Los agarraste tú, troll! Ahí está Toma A ver, y qué mala onda eres Qué mala onda eres Qué maldito eres Qué maldito eres Es que ahorita te vi el pro Mira, esto Voy a hacer Voy a hacer algo Que debemos de hacer Espera, espera Espera, espera A ver, con permiso Con permiso, Magnum ¿Por qué el agua no fluye así ya? ¡No fluye hacia acá tampoco! ¿Pero por qué quieres que fluya? Espera, espera, espera Lo voy No vayas a mover nada, ¿ok? Ahorita lo regreso Mira, ve Voy a hacer una misión secreta Para bajar Y entonces aquí ya pongo Un slab Otro slab Otro slab Y ahora ya podemos ¡Wap! Eso Ya podemos bajar Espera, 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 espera Espera, espera, espera Ahí está Ahora ya nos podemos aventar para allá Y poder minear todo lo de ahí abajo ¿Ok? Ok Suerte Gracias Gracias, Manguito ¿Vas a seguir picando eso? No, pero se quema Se quema Ese es el problema Ese es el problema Que yo siempre me encontraba Puedes quitar como, por ejemplo Este bloque Puedes quitar este bloque No ¿Qué hiciste? ¿Por qué me lo quitas? Tranquilo Tú tranquilo Tranquilo Estás a salvo Estás a salvo Estás a salvo, Manguito Estás a salvo, Manguito Tú tranquilo ¿Vas a seguir picando? ¿Viste? ¿Me viste? ¿Ya viste? Muy bien Muy bien Estoy orgulloso de ti ¿Me puedes pasar los bloques de piedra Para ir haciendo el piso de abajo? ¿En lo que tú lo picas? No Entonces, ¿qué voy a hacer, Magnum? Gracias Déseame suerte, Manguito Suerte Ahí va, ahí va ¿Estás bien? Estoy muy bien Oye, ahora no puedo regresar Pero la lava nos da luz Sí, la lava da luz Nada más que también puede quemar el árbol Eso me pasó en mi otro Skype Se empezó a quemar el árbol Es que lo que quiero hacer, Magnum Que no sé qué te parezca Pero siento que podrías funcionar Este, hacer todo un piso abajo No, yo te podría funcionar Eh, ok Lo que tú digas, Magnum ¿Un piso abajo? Ajá O sea, ¿quieres vivir abajo? No, 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 no necesariamente Bueno, sí, tal vez No sé A ver, déjame ver No te vas a tirar, ¿ok? ¿Yo? ¡Uh! ¡Uf! Ahí voy Estoy haciendo hueco esto Estaría bueno que le rompiera y te cayera sin querer ¿Puedes que? ¿No es que? ¿Me vengo aquí? Hola, hola, hola Hola, hola Uy, esto se está viendo bien, ¿eh? Sí, 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 sí ¿A poco no? Ahora, nada más cuidado ¿Ya está toda la plataforma? No, 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 todavía no Todavía no está toda la plataforma Oye, ¿cómo subes? No, pero sí, qué chiste Eso todavía no Eso todavía no Todavía no Todavía no planeo ¿Cómo vamos a subir? Quitamos este Quitamos este Así Así para que crezca el pasto para abajo ¿Sabes qué podríamos hacer, Magnum? ¿Qué? ¿Qué? Podríamos hacer el generador más abajo ¿En el piso de abajo? Ajá Entonces, ¿te parece que hagamos el generador abajo? Eh, sí Para tener toda la tierra libre, ¿no? La lava ahí La lava Ahí Mira, aquí ya bajó Sí, sí, sí Nice Mientras ya tengamos ese Ya podemos tirar todos los de arriba Y no pasa nada Oye, ¿y si ponemos el generador aquí Donde está el bedrock? Sí, creo que sí Pero si ahí lo vamos a poner ¿Qué? ¿Por qué alrededor? No, no alrededor Pero como para hacer una granja, ¿no? ¿Pero ahí, al lado de la lava? Oh, tal vez no Tal vez ya la regué ¡Ya la regué, Magnum! ¡Ah! Espera, espera, espera No va a desarromper nada ¿Tienes piedra? Aquí pon, aquí pon, aquí Ajá ¿Y aquí? Ajá Y aquí, aquí O sea, para cerrarla aquí Para cerrarla aquí Ah, ok Hasta ahí llegó ¿Hasta ahí llegó? No me digas esto Uno, dos, tres, cuatro Y aquí tiene que estar bloqueado Ah, podemos quitar ese Y pongo uno de tierra, ¿no? A ver ¿Sí? ¿Y cómo lo habíamos hecho? Aquí era el hoyito ¿Dónde el hoyo? ¿Aquí? Ahí, ahí donde estás Entonces, acá el hoyo Sí, ahí el hoyo ¡Uh! Y entonces pongo el agua allá Bueno, va a caer el agua, ¿no? No pasa nada Tiene que caer Me da cosa que esté abierto ahí, ¿eh? Sí, ahorita Ahorita le cierro si quieres Ahorita le cierro Espera No, no le juegues No le juegues a Magnum No, pero si le tapas Si le tapas, ¿cómo vas a subir? Es una buenísima pregunta Mi hermano, pero Espera, espera, espera Espera, espera ¿Es que te cierre el agua? No, 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 no Traigo la cubeta Y no dudaré en usarla No, me... Oh, me estoy agotando Me estoy agotando ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Se congeló Imagínate 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 que me hubiera caído, Magnum ¿Cómo te hubiera hecho eso sentir? A ver, ¿sabes qué? Tengo una idea Tengo una idea Ten esto Y ten esto Yo nada más voy a bajar Voy a cerrarle Y me voy a sacrificar por la colonia, ¿ok? Todo bien Ok, ok Adiós, Magnum ¡Ah! Me voy al infinito ¡No! No sirve No sirve No me digas que no sirve Porque tiene que ser un bloque de alto Hacia abajo Me sacrificé ¿Me estás diciendo que me sacrificé A lo baboso? Sí Sí No puede ser eso posible Bueno, ¿sabes qué? No pasa nada Porque ¿Lo puedes romper? Sí, sí puedo Sí, sí, es correcto A ver, espera No había uno, ¿no? No te vayas No te vayas, Manguito Ahora sí ¿Tienes otro slab? ¿Tienes un slab? No No, no, no ¿Ya no tienes slab? ¿A qué? Ah, esta esquina Esta esquina Ajá, esta esquina Me dio dos slabs Ok Ten Tenga usted, señor Tenga usted, buen señor Ahora sí La sacrificación de plech... Espera, ¿sabes qué? No me tengo que sacrificar Lo puedo poner desde aquí No sé por qué me iba a sacrificar ¿Tienes la cubeta? A ver, vuelve a poner No, ¡ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mognum! Agárralo, 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 agárralo Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí está Sí funciona, sí funciona Oh my god Voy a poner la lava Voy a poner la lava Ajá Tiene que ser en la... Ahí Oja, ajá Uff Uff Ya tenemos un generador Donde quieras No me importa Soy feliz Donde quieras Uy No podemos romper ese pasto, ¿eh? Si rompemos ese pasto Bye vida Así Bye vida Pues por ahí donde quieras Oye, ¿no me quieres hacer un pico? ¿O darme un pico? Gracias Voy a ir picando Me toca el premio Me toca el premio del pico Ok No Odio que se vaya la lava Y no puedo romper el de al lado Porque es el de Bedrock Y de este lado está el pasto Nos tenemos que... Un, tres Es desesperantemente lento Como responde a la piedra, ¿eh? Ya tenemos un arbolito Ya ¿What? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le diste hueso? Le di huesito No, man No, el hueso Lo tenemos que guardar Pues ya no ¿Te lo acabaste? No Oye, pero no van a crecer Están demasiado cerca ¿No van a crecer o sí? Y si crecen Se fusionan en uno grandote ¿En serio? Ok Sí Bueno, pues confío yo en ti Confío en ti Ya Tiene que crecer para allá Para allá Esa tierra ahí la tenemos que dejar Para que se pueda propagar Manguito Estoy muy orgulloso de nosotros Oh, my God Gracias, Lupe, por unirte al canal Casi te parece que sabemos Acá hay más nieve Sí, parece, parece Que sabemos lo que estamos haciendo Pero realmente, nah Esa tierra me tiene preocupado, Magnum Me tiene preocupado que no va a crecer Esa tierra Ajá Si va a crecer, yo confío ¿Estás seguro? Eh, no Ok Ok Ahora Sí, hay varios Hay varias islas, Magnum ¿A qué isla quieres ir? A ver, esa de allá se ve como que no tiene nada Ok Ese de atrás creo que solo tiene un cactus Tiene un cactus Ajá Podemos hacer una granja de cactus Esa yo creo que tiene un portal Voy a hacer las slabs para irnos a otro lado ¿A cuál quieres ir entonces? Mira, esa tiene vallas dulces Esa no sé Uy, por las vallas para tener comida Sí, sí, sí Por las vallas Aunque las olvida Aunque mire más que las de allá Ok, voy para allá Voy para allá Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo ¿Traes slabs? Porque no creo que sean suficientes las que traigo No, no traigo nada ¿Es en serio? Entonces nada más me está siguiendo Oh, my God Mano Oh, my God No, me quedé a nada, Magnum Me quedé a nada de llegar Ahí voy Se va a derretir esa nieve ahí No, ¿qué tal que nos deshace la...? ¿Para qué quieres que se derrita? No, no, no Pues para ver qué pasa Oh, pues se derrite ¿Qué crees que pasa, Magnum? Oh, se derrite Eh, claro, se derrite Más probabilidad de que salga ¿Por qué el pasto no está creciendo, Magnum? Estoy muy nervioso A ver, Magnum Entonces, ¿vamos para allá? Creo que ya puedo hacer más slabs Ya tengo 48 Oh, no, Magnum ¿Qué pasó? Te dije que no podían aparecer monstruos ahí Pero ya lo viste Hay dos calacas ahí Hay dos calacas Pues ya no Problema, problema solucionado Gracias Oh, my God Pero tenemos que esperar a que se haga de día ¿Tienen armadura? Es que son de las calacas de hielo Porque se supone que estamos en un bioma de hielo Ah, no sabía No sabía que había calacas de hielo Sí sabías, Magnum Acuérdate en el video de... ¿De que todo lo que pisamos se hace de fuego? Una calaca de hielo te disparó ¿No te acuerdas? Y te hizo lento Ya no se va a poder ir para allá hasta que se haga de día ¿Cuánto tiempo falta para que se haga de día? ¿Dónde está el sol? No, hombre, todavía le faltan ¿Sabes qué podemos hacer más bien? Atraerlas para acá Y matarlas aquí, Malmo ¿Quieres? Me ojo Les puedo dar con las bolas de nieve Ah, sí Eso estaría bien A ver Oh, pero apúntale bien Ahí está Acércate un poquito más Igual y dale de lado para tirarla ¿La vas a aventar hasta el final? Sí, sí, sí Vengo atrasito de ti Vengo atrasito de ti No querías estar atrasito de mí ¿Cuántas tienes? Seis más No, pues si las empiezo a aventar a lo bestia Pues no te van a quedar ¿Por qué estamos demasiado? No, 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 no Pégale, pégale, pégale Ahí está Fenomenal, fenomenal Fenomenal Ahí hay una araña Sí, 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 sí Vengo atrasito de ti Sí, sí, sí Ah, de plano a lo bestia Ok, ok No, 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 agáchate Agáchate, agáchate Agáchate Empuja, yo la vi Lo agarramos A ver, ahora déjame pasar Déjame pasar Traigo los slabs Traigo los slabs Ya casi llego Me siento un astronauta visitando un planeta Sí, sí, sí Un planeta Oh, llegué Llegamos Ah, déjame rompo esto No, no, pero no lo tires No, no, no Lo agarré, lo agarré Tú tranqui, tú tranqui Agarrate Ok, ok A ver, a ver ¿Por qué pon aquí? Un cuadrito No, no, no No rompes los de arriba No rompas los de arriba Porque necesitamos esas plantas Necesitamos esas plantas, man Ah, sí, pero no estoy rompiendo los de arriba Aquí en estos no hay nada Ok, ok Está hueco, está hueco Ok, ¿y ahora cómo vamos a subir? Puedo hacer una torre con la tierra que acabamos de conseguir Ajá ¡No me empujes! Ya llegué Oye, pero ahora en el punto de hacer unas escaleras No subirte como salvaje A ver, súbete tú como salvaje también No, 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 no Yo no soy salvaje Uf Esos pastos no hay que romperlos ¿Qué hay ahí adentro? ¡Un diamante! Hay un diamante ¿Qué? Pues espera, espera Me llevo esto Uy, ya tenemos otro árbol Nice ¿Ya creció el pasto, Magnus? No Sí, no he llegado Estoy muy preocupado en no caerme Ya creció, ya creció, ya creció Ya creció Nice A ver, este ya lo voy a quitar Ahí va nuestro pasto Lentamente, pero seguro Oye, ¿y vamos a tener ovejos? ¿Ovejos? ¿Quieres tener ovejos? Eh, creo que Creo que el aldeano Te vende huevos de animales Y probablemente tenga huevos de ovejo ¿Tienes tierra, Magnus? Sí, sí, por favor Compra Ándale, échamela A ver, voy a hacernos una casita ¿La vas a hacer de piedra o de madera? Podríamos usar de las dos De todos modos la madera es renovable Aquí, 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 aquí De los buenos, de los buenos Es más, aquí tengo más maderita, eh Mira Yo me encargo de la comida Si quieres tú encárgate De la casa Oye, quedó perfecto aquí el generador Porque le puedes dejar picado Y como es Y como es bedrock el otro No, no lo rompes Mira, aquí hay más bloques de madera Para que te vuelvas To crazy Rápido, pasto Rápido, pasto No quiere No quiere este pasto avanzar No, no, no Es que le tienes que hablar bonito Pastito, por favor, avanza Mijito Quítate de ahí y ya Crece Oh, guau Te está quedando chida la casa, eh, Magnum Pues, ¿qué esperabas? Es una casa bonita Es una casa bonita Estoy muy orgulloso de ti, Magnum Eh, voy a ponerme a hacer más slabs Para ir a las otras islas, Magnum ¿A cuál isla quieres que vayamos? ¿Quieres ir con el aldeano? Para tener ovejo ¿Pero qué te pide este aldeano? ¿Te pide...? No me acuerdo Vamos a averiguarlo Voy para allá Magnum Ah, ya se me cansó el dedito Ya se me cansó el dedito de agacharme No puedes, no puedes, no te asociere Oh, my God No, me voy a caer, Magnum Ya necesitamos una cama Para poder Poder no esperar toda la noche Necesitamos nuestro ovejo Ahí voy Estoy trabajando para llegar al ovejo Uy, ya casi llego, eh Está invisible el aldeano ¿Verdad? Sí, mide dos Pero yo no quiero mi cama al lado de tu cama No quiero mi cama al lado Tranquilo, yo ya sé cómo le vamos a hacer para dividir Me parece excelente Quiero que cada quien tenga su cuarto, Magnum Ya llegué con el aldeano, Magnum Ya llegué hasta arriba Uh, tenemos ninúfares Y tenemos lianas Y esto ya puedo bajar por aquí Aquí está el aldeano Hola, señor aldeano Uh, a ver, Magnum Magnum, necesito que me escuches tantito Yo te escucho, yo te escucho Una esmeralda Dos huevos de vaca Una esmeralda Dos huevos de gallina Una esmeralda Dos huevos de ovejo Cinco manzanas de oro Una esmeralda Entonces el señor Larry Nos acaba de trolear Se llama Larry Se llama Larry Voy a ponerle el núfar en el agua Oh, mira, Magnum Mira, plup Puedes caminar ahí Plup, plup Oh, qué cool Plup, plup Y tenemos una de estas La voy a poner aquí en la casa, ¿ok? ¿Qué es? Es una liana Según yo, crece sola Oh, ahí está ¿Ya viste? Creció sola Oh, Magnum Wow La me va de un lado La me va de un lado Estoy orgulloso ¿Dónde quieres el otro barril? Lo que estaba pensando Es que podríamos usarlos Como divisores de cama Ok Los dos barris Y ahí poner el coche Confío en ti Pero no lo rompas antes Con todo adentro Ya lo vas a romper Y trae todo adentro Oh, mira Está creciendo un buen Las lianas, Magnum Ya tenemos tres Tengo que terminar mi visión Ahí va Ahí va Ahí va La tierra Oye, se ve pro el agua Así, ¿no crees? O sea, así como Así, mírame Desafiando a las leyes De la física Se ve pro, ¿no? Dos Está bien pro Ya se zafa Y se lleva todos los cultivos Ya valimos No, no, no No se zafa No se zafa Tú tranquilo Tú tranquilo Hay que jugársela a veces También podemos quitar estos de los lados ¿Esto? Oh Sí se puede ¿Y ello también? Sí Oh, Magnum Está bien pro Se ve bien pro ¿Y todavía funciona esto? ¿Todavía funciona? Sí, todavía funciona Tengo una madera ¿La quieres? Ten Oh, dejaste un tragaluz Muy bien, Magnum Muy bien Está muy... Qué bonitos son Ni los Skyblocks Cuando juego contigo Cuando juego yo Son un desastre Un desastre Y aquí ya No Y se ve bien Se ve bien pro Con la aldeana ahí Sí, te digo que es Una casa Oh Mira, ya me subí Ya me subí a la casa Ah, porque yo Yo soy el dios del parkour, Mago Sí, el dios del parkour Ahora ya no necesitamos Que este pasto Salga hacia abajo Y ya Ahí está Ya salió uno ¿Ya? Oh, my God Sí Creo que todos Nosotros hay que dejarlo Porque incrementa La velocidad A la que crezca Y de hecho Mira, ya creció más Todavía la liana Ahí está Creo que ahora sí Ya puedo No 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 hay habilidad Oye, ¿esta manzana No se puede plantar o algo? No, no, no Las manzanas las necesitamos No me estoy comiendo La manzana Es que yo vi cosas rojas volando Y dije No, ya se comió la manzana Es que la manzana la necesitamos Porque necesitamos darle Cinco manzanas doradas Al Al aleano Y con eso nos da Una esmeralda Ya tengo 64 Vamos, vamos, vamos 64 Yo tengo un millón y medio también Entonces vamos a ir al de ¿Cuál? ¿A cuál vamos? Creo que casi Que podríamos ir a los dos, eh Yo aquí te veo Vamos, vamos Uy, aquí podría yo Darte un sopapo Y te vas al infinito No, no Aunque estés agachado Aunque estés agachado El sopapo es el sopapo Así Ya casi llegamos Ya casi llegamos ¿Qué cambio? Te cambio, joven Te cambio, joven Ahora no me vas a dar tu sopapo a mí Porque me voy al infinito, eh No, magnum Magnum, no Es para que trabajes bien Es para que te inspires Ok, ok Estoy súper inspirado Súper inspirado Nunca había habido alguien tan inspirado Como yo Uh, llegué ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora, espera Espera Así Uh, sí, sí, sí Escaleritas Escaleritas Espérate, espérate Espérate Ok Uh, magnum Sí ¿Ya viste lo que hay en el cofre? ¿Ya viste lo que hay en el cofre? Para ir al nether Para ir al nether Espera, pero déjame romper el cactus Porque me da miedo ¿Nomás me dio dos? ¿Agarraste tú uno? Yo tengo uno Yo tengo uno Ok, 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 ok Ok, voy a Te voy a dejar el diamantito ¿El diamantito? Vamos, regresas a la casa Regresas a la casa Pero brincando, magnum ¿Dónde está la diversión si no brincas? Pow, pow Eso, así Así, 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 así Mira, ahí va el pasto ya, eh Ahí va el pasto ya ¿Ya viste? Y me voy a ir para la otra Voy a ir poniendo estos slabs que tengo, eh Uy Mi dedito ya está cansado, magnum No, no, no Sí puedes, yo confío Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya llegué, magnum Uy, ¿qué hay, qué hay? Hay un... Es una torre de redstone enorme Es redstone Son bloques de redstone Un millón de bloques de redstone Y hay un cofre con bloques de slime Ah, para hacer, claro, claro Y semillas de calabazo Uy, unos calabacitos con arroz Unos calabazos, unos calabazos Bueno, voy a seguir juntando Voy a juntar toda esta piedra Uy, yo estoy... Ya traigo casi todo el redstone, magnum No, hombre, va a ser un millón y medio de redstone Y hay creepers Y hay todo entre yo y tú Entre tú y yo No, a ver Yo te voy a defender Déjame dejar todo lo importante Espera, no, pero espera, espera, espera Yo voy a dejar todo en el cofre Ahí voy Te he hecho suerte Yo voy contra el creeper Voy contra el creeper Voy contra el creeper ¡Son dos creepers! Sobreviví Sobreviví Sobreviví, papá ¿Quiénes para llegar allá? Oh, my God Ya, aquí está ¿Qué, qué, 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 qué Tengo todas las cosas aquí Tengo ya todas las cosas Aquí ya no hay nada Aquí ya no hay nada interesante Voy de regreso Cuidado que hay un hoyo, ¿eh? Ya, ya lo tapé Ah, yo me lo aventé brincando bien, jefe No, no, yo no... Sí, pero yo traigo demasiado... Todo el redstone de este universo viene conmigo ¿Tú crees que me voy a arriesgar? ¿Ah? Voy a sembrar la calabaza El calabazo El calabo... El calabozo Ahí está Ok, este... Voy a comer una chuletita asada Ok, ok, me parece... Me parece... Podemos hacer el portal al Nether Pero eso hay que hacerlo en el próximo episodio Hay que bloquear aquí para que no nos lleguen creepers Ahí está Creo que estamos a salvo, ¿eh? ¡Uy! Ahí viene el... Ahí viene el zombie atrás de la casa No, pero ya lo tapé No puedes llegar Y eres tonto Eres tonto ¿Qué se siente ser tonto? Míralo, míralo Oh, ¿sabes qué? Podríamos hacer una granja de monstruos después En algún momento en la vida Oh, Magnum ¿Para qué? ¿Para qué? No puedo poner el barril derechito De acá abajo, de acá abajo Está pro así ¿Pero qué tiene de malo así? Que se va a ver del lado ¿De qué hables? ¿Está perfecto? No, sí, pero... Es que yo... Ah, ¿solo quedaba uno? No, quedan dos Pero yo tengo uno aquí Ya sé yo Yo lo tengo ahí Es que quiero que quede Volteando hacia arriba Para que las rayitas negras Queden igual Ahí está Es que volteé hacia arriba y ya No, pero está volteando hacia abajo ¿Ya lo viste? Tiene esa cosa que dice hacia abajo Hombre A ver, voy a hacer esto Voy a quitar este Voltea hacia arriba Y ya ¡No! Pero así no ¿Para dónde entonces? Bájate En el piso, en el piso En el piso y volteas hacia arriba No, que en el piso y volteas hacia arriba Tú hazlo mejor Yo te veo desde aquí Yo no sé cómo Ahí está Ahí está, perfecto De mi lado están Muy bien Tú muy bien, Magnum Tú muy bien Y ya tenemos pasto No, hombre ¿De dónde vamos a sacar el oro? Es lo que yo no tengo la más buena idea Necesitamos oro para hacer las manzanas doradas Y necesitamos ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Me aplastó! ¡Me aplastó! ¿Cómo me veo? ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! ¡Así, así, así! ¡Ah! ¡Me aplastó! ¡Me aplastó el árbol! ¡Ah! ¡Ay, ayúdame! Ya, gracias ¡Qué manera de trolearme! ¡Me trolleó! ¿Te bajó la vida de eso? No, nada más me aplastó ¡Oh, my God! Ok Pues bueno Magnum, lo hemos logrado Tenemos una casa bonita en Skyblock Pero todavía hay muchas cosas que hacer Tenemos que ir al Nether Tenemos que conseguir una manera de conseguir oro Tenemos que tener una manera para conseguir hierro Y tenemos que... No sé qué más No sé qué más se hace en Skyblock Pero bueno Espero que te haya gustado el video No olvides darle like No olvides suscribirte a mi canal No olvides suscribirte al canal de Magnum Magnum, no me empujes Tengo cosas importantes aquí Muy bien Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!